¿Qué es la invasión china en el mundo económico? ¿Qué es la invasión china en el mundo económico? Lo que hacía Londres era hace 100 años atrás, hoy Beijing o China como país está cumpliendo ese rol, donde hoy China ya es el segundo país del mundo en términos de producto bruto. Es una economía que su grado de apertura es enorme, quizás más grande que el que tenía Inglaterra hace 100 años atrás. Para tener una idea, las exportaciones representan el 50% del producto, así que quiere decir que cada punto de crecimiento de China, la mitad de ese crecimiento son exportaciones. Por lo tanto, eso marca una idea de la penetración que el crecimiento de China necesariamente debe hacer hacia los mercados internacionales. Por otro lado, esa gran potencia o capacidad exportadora está apalancada porque es un gran comprador. Y en ese evento de gran comprador, el Mercosur, los países del Mercosur somos complementarios. Y en tal sentido, si uno mira las estadísticas de exportación de los países del Mercosur a partir del año 2000, uno ve que crecen de manera explosiva, pero crecen no porque hay más exportaciones dentro del Mercosur o hacia otras regiones del mundo, sino principalmente a China. Eso ha tirado los precios para arriba también históricamente. Eso ha tirado los precios para arriba. Los precios suben no tan solo por el efecto de China, si bien son parte de la explicación, sino por fenómenos monetarios. De alguna manera, las materias primas están cotizadas en dólares y al decaer el precio o el valor del dólar respecto a otras monedas, obviamente eso se refleja en los precios de las materias primas medidos en dólares. Pero de todas formas, China es parte del fenómeno de fortalecimiento de los precios de las materias primas y es la gran explicación que tenemos sobre los grandes volúmenes de commodities que estamos exportando desde el Mercosur, sean minerales, en el caso de hierro, como de alimentos. Hoy la soja principal comprador del Uruguay es China, en la carne está pasando algo parecido, en el papel también. Bueno, lo que Brasil fue hace 10 años atrás como gran mercado para las exportaciones de Uruguay, hoy China ha sustituido ese papel, hoy China es el gran comprador de bienes de Uruguay y es el primer comprador de soja, el primer comprador de lana, es el primer comprador de pulpa de papel y ahora pasó a ser el primer comprador de carne o vacuna. Y si uno lee la prensa encuentra también que hay espacio para que crezcan las exportaciones de carne o vina. Por lo tanto, estamos frente a una nueva realidad que implica pensar justamente cuál es o cuál será nuestra postura, nuestro relacionamiento de mediano y largo plazo con ese gran país. ¿Cómo hay que mirar eso? ¿Con preocupación? ¿Hay que mirarlo como una oportunidad? No, no, es la gran oportunidad, es lo que estábamos esperando. No olvidemos que cuando el Reino Unido hace 100 años atrás entró en crisis, la época dorada de nuestra sociedad empezó a decaer, se empezaron a cerrar los mercados, empezó a haber decaimiento a nivel internacional en los flujos comerciales y Uruguay, como otros países, sufrió esa realidad. Lo que estábamos esperando, es decir, cuál era el gran mercado para colocar nuestra exportación fundamentalmente de origen agropecuario, ha aparecido. Lo que tanto se pronosticaba, no hace tanto, un par de décadas atrás, el día que despertara China, esa realidad ha tenido lugar, ha revolucionado la actividad agropecuaria en nuestro país. Es impensable que si no hay una demanda potente, permanente, la realidad que estamos viviendo hoy no tendría lugar. Y lo mismo podríamos decir para Brasil, que pasó a ser el primer exportador mundial de carne, exportador de soya también, y de Argentina, y también de Paraguay. Es decir, los socios fundadores del Mercosur, hoy su dinamismo en gran parte está debido de China. Por lo tanto es una gran oportunidad que hay que saberla aprovechar. Está la otra cara, que es la cara de las industrias locales y las industrias nacionales. Algo que en particular a los brasileños los pone bastante nerviosos, porque China ingresa con precios muy competitivos y además en forma masiva. Incluso se ha manejado por allí, incluso el propio presidente Mujica lo ha nombrado, la posibilidad de un aumento del arancel externo del Mercosur hacia China para frenar un poco determinados productos que vienen de ese lado. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, ese es el gran desafío. No hay, como en todas las cosas de la vida, no hay almuerzos gratis. Los grandes volúmenes de compra de alimentos que hace China es porque los puede pagar a través de lo que exporta. Por lo tanto, esto es un tema de ida y de vuelta, sobre el cual hay que actuar de manera inteligente. No debemos olvidar también de que esa fuerte penetración de las importaciones de China en todo el mundo, no es tan solo un tema particular del Mercosur, el mismo fenómeno en Estados Unidos y en Europa, ha posibilitado bajar los costos de producción. Hoy hay acceso a bienes de capital, maquinaria, herramientas, inclusive bienes de uso diario, que han bajado de precios justamente por la enorme productividad de la oferta que proviene de China. Así que ese es un lado positivo. Obviamente que está el tema de la competencia con las industrias locales. Y hay que tomarlo con la objetividad que esa realidad impone. Creo que hay que actuar inteligentemente. Acá no es una cuestión de pensar de que pueda haber una invasión, como se dice, una invasión o una destrucción de las industrias por la penetración de China. Yo creo que es un tema, como todas las cosas son conversables. Pero obviamente creo que es un tema que para nuestro país se podría decir que es subsidiario. Nosotros no tenemos una gran industria. Si se habla, por ejemplo, lo que ha sido el impacto, no de ahora, de hace unos cuantos años atrás, en la industria textil, por ejemplo, con la aparición de los productos chinos con precios prácticamente irrisorios en la competencia. Pero eso ya fue. En el caso de nuestra industria textil, lamentablemente, es un tema que, digamos, ya la sociedad reabsorbió, pagó sus costos. Pero acá no estamos hablando, como se puede ocurrir para otros países, de la competencia en la industria automotriz, en la industria electrónica, en la industria de los insumos, de los insumos semitecnológicos. Es decir, nosotros acá, en definitiva, somos ensambladores finales. Dentro del espacio del Mercosur tenemos una industria que tiene su mercado dentro del Mercosur, pero no es una industria que esté pensada para competir en los terceros mercados, donde esa ha ido la verdadera batalla de competencia con la industria china. Por tanto, si bien es un desafío, es un tema que hay que manejarlo con la delicadeza del caso y con la inteligencia que requiere la circunstancia. Pero eso contrapuesto a la otra realidad, a que el país hoy exporta entre bienes y servicios más de 4.000 millones de dólares a un mercado que, por más que su economía esté disminuyendo su tasa de crecimiento, una disminución implica, en vez de crecer al 8, al 9 o al 10, es crecer al 7% en un mercado de 1.200 millones de personas. Bueno, ahí creo que tenemos una realidad donde, por ejemplo, en el caso particular de la producción agropecuaria de los alimentos que exportamos, un paso a dar es, bueno, agregarles valor. Es decir, no hay que exportar la materia prima en bruto, agregarle valor en forma de aceites, de raciones, de alimentos, etcétera. Así que hay un enorme espacio, lo cual genera esta realidad de China, desde mi punto de vista, quizás esté equivocado, una enorme oportunidad. Gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Poder Pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!